Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba yo con mis cosas de alienada oprimida, siguiendo de cerca las polémicas y controversias que está generando el live acción de One Piece de Netflix. Aún tengo pesadillas con aquel portal de noticias que le dio mejor nota al live acción de Cowboy Debop que a este. Y es que me da vergüenza ya hasta contarlo. Y es gracias a esto que he llegado hasta un asunto que mezcla a la perfección dos elementos muy frecuentes hoy día, ignorancia e hipocresía. Todo ello, como no, servido en las bandejas de los portales de noticias y de Twitter. En este caso, el portal de noticias es Progretazos, con esta entrada del pasado 15 de septiembre. One Piece, diseñadora de vestuario, explica el cambio de apariencia de Nami. Vayamos por partes porque... La última vez que hablé de Tomatazos y One Piece, expliqué como un titular que decía que su creador odiaba las damiselas en apuros era clickbait puro y duro. Pues lo de este titular no se queda atrás para nada, ya que las imágenes de la cabecera hacen la trampa de comparar a Nami Live Action de la primera temporada con la Nami animada de las últimas. ¿Y por qué esto sería tramposo? Pues cedo la palabra a mi colega Aini, que nos lo explique en exclusiva. Resulta que, Progretazos, se saca un artículo en el que dice One Piece, diseñadora de vestuario, explica el cambio de apariencia de Nami. Los creadores querían dejar al lado el aspecto físico de la protagonista. O sea, te pone una imagen de Nami Live Action. Y te pone una imagen al lado de la Nami de los últimos arcos. O sea, cuando Nami empieza a ser más tetona. Cuando Nami, para ser más tetona, tienen que pasar un montón de capítulos, un montón de temporadas y tienen que pasar una diferencia temporal de dos años. Así es. Están comparando a la versión adolescente de Nami del principio de la serie con una versión más desarrollada físicamente de años posteriores. Y esto es solo el comienzo de un festival de chorradas tan lamentable como bochornoso. ¿Queréis conocer esta polémica más a fondo? Oh, Dios. Pues izamos las velas y zarpamos. Adelante con la intro. Los cambios en los protagonistas eran inevitables. Pero el de Nami fue especialmente importante porque debía combatir el sexismo que se ha dado por años entre el fandom. Nami es la navegante del equipo y es una mujer con mucha ambición y una gran audacia para salirse con la suya. Además de tener un pasado bastante doloroso que explica sus actitudes y su nueva conexión con sus compañeros. Sin embargo, por la apariencia que maneja en el manga y el anime, algunos solo la ven como un objeto sexual. Algo que debía desaparecer totalmente de la adaptación live action. Hace tan solo unas pocas semanas teníamos a Progretazos inventándose que los personajes femeninos de One Piece eran iconos feministas. Bueno, a pesar de que unos párrafos después les acusaba de sexismo y de estar sexualizadas. Es que este sitio tiene una relación bastante bipolar con la realidad. Para ellos todo es feminista y sexista a la vez. Así que con estos antecedentes, por supuesto que se van a sacar del culo que la apariencia de Nami en este live action es para combatir el sexismo. Cuando en realidad, su apariencia simplemente corresponde al aspecto que presenta el personaje en las primeras temporadas de la serie. Aspecto que en el manga y el anime han ido evolucionando notablemente con el paso del tiempo. Recordemos que este es probablemente el mejor live action moderno basado en un anime gracias a la estricta supervisión de Ichiro Oda, el creador de la historia. Por lo que al ser esta la primera temporada de la serie, también es bastante fiel en este aspecto. Y esos mismos cambios físicos, como los de Nami, también se han dado en personajes masculinos como Usopp. O también Zoro, otro de los miembros de la tripulación de Luffy y uno de los personajes principales de esta serie, por no hablar, ya que estamos, del mismísimo protagonista de la serie, Luffy, cuyo cambio y evolución no afecta solo a su personalidad. De hecho, terminaría antes diciendo los personajes de One Piece que no han cambiado a lo largo de la serie, porque prácticamente todos han evolucionado de una forma u otra. Esto es el polo opuesto de los Simpsons, donde después de 30 años, Bart sigue teniendo 10 años. Entonces, en el caso de Nami, no es que la serie live action le haya hecho un cambio físico al personaje, es que la evolución física que ha tenido este personaje a lo largo de la serie todavía no ha ni comenzado. Con esto, estoy a una noticia más como estas de dejar de llamar a Tomatazos Portal de Noticias y comenzar a llamarlo Blog de Ciencia Ficción. Pero cuidado, porque esta es solo una parte de la controversia. Dejemos que Aini nos siga contando qué más hay al respecto. Que cojan y digan, no, porque el cambio físico es diferente, aquí ya no se está sexualizando a Nami, porque muchas personas de la comunidad sexualizan a Nami. Sí, claro, sexualizan a Nami igual que a Sanji, igual que a Zoro, igual que a todos. Pero claro, es como, sí, Nami y Robin tienen tetas más grandes, sí, pero ese cambio físico se da a partir del arco en el que pasan dos años en los que se separan, que han pasado de la adolescencia a algo más adultos y el cuerpo les ha cambiado físicamente. Tú debes ser el cuerpo de Zoro en ese cambio de dos años y es que de repente parece un armario empotrado. Es una diferencia física que se ve en todos. Incluso Luffy tiene mucho más musculatura que al principio. Pero bueno, es que es así. Como ha dicho ella, respecto a lo de que se sexualiza a Nami, hay que ver el asunto con un poco más de amplitud. Se sexualiza a Nami exactamente de la misma forma que se sexualiza a todo personaje medianamente importante de la serie. E incluso, podríamos decir que eso atañe más a los personajes masculinos que son mayoría en comparación con los femeninos. Porque recordemos que el propio creador de One Piece, Ichiro Oda, dijo que para él era muy importante que sus personajes femeninos disfrutasen de su sexualidad libremente. Y también dijo que le gustaba crear personajes femeninos que pudiese manejar igual que a los masculinos, tanto a la hora de luchar como a la hora de necesitar ayuda. Así que si combinamos estos dos aspectos que el autor de One Piece le ha otorgado a sus personajes, la sexualización de estos es una consecuencia lógica. No obstante, ¿habéis visto alguna mención de algún portal o cuenta de Twitter progre sobre la sexualización de Zoro o de Sanky? Para nada, eso les desmontaría el relato y por lo tanto es más maduro hacer como que ese asunto no existe. La vieja y confiable artimaña progre de fingir demencia. Aini, por favor, continúa explicando porque lo que viene ahora es para alucinar. O sea, se monta una tremenda película a raíz de que la diseñadora dice Nami era en cierto modo la hermana mayor. En lugar de ser exagerada o alardear de alguna manera, no era ese tipo de personajes en absoluto. Ella estaba cuidando a todos los que le rodeaban. Ya, ¿y? O sea, es que de esa frase trató con todas sus fuerzas de mantener el equilibrio ante la inocencia y la pureza. Te sacan, oye, que le han cambiado físicamente a Nami y ya no es su vertetona porque ahora es como la hermana mayor. Así es, como habéis oído, de unas simples declaraciones de la jefa de vestuario diciendo que Nami es un personaje equilibrado y no exagerado, Tomatazo se saca un alegato feminista. Lo cual va varios pasos más allá de aquel titular que decía que Ichiro Oda odiaba las damiselas en apuros cuando en su cita literal lo que decía era que no le gustaban. Ya está, definitivamente. A partir de ahora, Tomatazo es oficialmente un blog de ciencia ficción. Porque esto ya no es exagerar o deformar unas declaraciones para que encajen con lo que quieres contar. Es directamente generar un invent. Y efectivamente, si vemos a la Nami de Live Action con distintos outfits a lo largo de la temporada, podemos comprobar que tampoco es completamente plana. Outfits que, por otra parte, demuestran lo estúpido que es hablar de cambio de diseño. Pues la mayoría de diseños icónicos del vestuario del personaje están ahí. Así que, en este punto, los que hablan de cambio para combatir el sexismo son tan estúpidos y ridículos como los que hablan de buscar otra actriz para Nami. Y ojo, decir esto no es una defensa a Netflix, porque el mérito de que este Live Action sea tan fiel al anime es de la supervisión al proyecto de su creador, Ichiro Oda. Y también de que la productora se diera cuenta de la cagada que cometieron al darle la espalda a los fans cuando desarrollaron Cowboy Vivo. Porque sí, aunque te cueste creerlo, es el mismo equipo creativo. ¿Espera qué? Y si por Netflix fuese, habrían convertido este Live Action en un culebrón para adolescentes. ¡Corte la gran puta! Ante esta polémica, muchos se están quedando con la ridiculez del artículo de Tomatazos y la estupidez de su comparativa. Y a pesar que lo de este portal es para tirarse a rodar por el suelo de la risa, no puede ignorar una gran hipocresía que se deriva de este tema. Quejarse de la sexualización de personajes femeninos de One Piece, mientras se ignora deliberadamente la de los masculinos, no sé si es hipócrita o rastero. Un poquito de esto, un poquito de aquello. Espera, ¿por qué elegir? Es hipócrita y rastrero, punto. Otra prueba fehaciente de que el progre promedio en estos medios no tiene problemas de verdad y tiene que inventárselos. Es que, de verdad, este artículo de Tomatazos tiene tan poca relación entre el titular y las declaraciones que lo que generan podría ganar el Oscar al mejor guión original. El Oscar a la película que se han montado. En fin, otra demostración para la posteridad de la clase de tripulación mezquina, manipuladora e hipócrita que conforma el barco del progresismo. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao. Un besito, chao.